...de las emociones y yo creo que es una experiencia maravillosa la que se vive allí. Ahí, bueno, estamos siendo parte de lo que es el trabajo de todo el equipo. Recuerdo incluso que la primera vez que yo fui, lo primero que me dijeron, tienes que bajar de peso. Entonces, me quedaba como una semana. He perdido la señal, he perdido la señal por si allá en el estudio me están escuchando. Bueno, mientras ustedes están acá tomando las preguntas, José, si me estás escuchando, resolvemos este pequeño detalle técnico que tenemos acá y retomamos de nuevo acá en la Quinta Miss Venezuela. Tranquila, seguimos viendo ese proceso y Jordán contaba algo que es importante. Oye, que tú llegues al momento de la selección y te digan que tienes que bajar de peso, pero también que te quede poco tiempo para hacer talla. Porque muchas veces pasa, muchas de estas chicas llegan y de repente dicen, oye, tienes todo, pero te queda una semana para el último casting y tienes que bajar 5 kilos. Wow. Todos esos momentos en los que empiezas tú como a hacer super cardio, no sé, yo no... Pavel, ¿qué haces tú en estos momentos? ¿Vas a 5 kilos en una semana? Bueno, lo primero es tener la actitud mental de estar enfocada, en el caso de esta chica, estar enfocada en el tema, lo que quieren. La ventaja de todas estas niñas que se están presentando hoy en día es que ya tienen varios meses preparándose, enviando su solicitud de una manera sencilla, desde sus casas algunas, otras un poco más producidas, pero lo importante es que están enfocadas en la meta. Y cuando usted se enfoca en algo, seguramente Dios le da la bendición de lograrlo. Yo no sé si ustedes manejan el número de cuántas candidatas o cuántas aspirantes a candidatas en Venezuela. ¿Están ahorita? No, 2.000. Hasta el momento 2.000. Pero el año pasado, es decir, son muchísimas chicas que quieren hacer sus sueños realidad, como dice la canción de Miss Venezuela. Y qué bonito que se retome todo el tema de las regiones. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más alegría me ha dado el día de hoy. Es así. Qué grato además... Isa. Bueno, qué grato además escuchar que nuevamente vuelvan las 24 candidatas, porque siempre quedamos como con ese gustico de ver más. Mira, y lo vamos a disfrutar muchísimo, Isabela. Te damos las gracias por estar, bueno, trayéndole a toda Venezuela, en directo, en vivo, de la manera ejemplar todos los detalles de este casting, Isabela. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a mi familia de portadas por esta máxima oportunidad de poder vivir desde acá toda la energía que estamos viviendo, de traer estas primicias a las pantallas de portadas. Ya sabemos que serán 24 candidatas. El escenario, bueno, pidamos a Dios que en definitiva sea el anhelado sueño que tenemos todos los venezolanos y también la organización Miss Venezuela. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, llevando todos los detalles de la evaluación presencial integral, una vez más, que realiza la organización Miss Venezuela. Ya ven y se dan cuenta que es el trampolín de las oportunidades. Ya ella lo dijo todo, usted no se aparte. Vamos a una pausa y ya venimos con más de portadas. Semana en las Amazonas.